Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es... La ruta correcta. Juan 14.6 nos dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¡Comencemos! ¿Qué tienen en común el conductor de un automóvil y el capitán de un barco? ¿O el piloto de un avión? Todos necesitan seguir un camino determinado para llegar a su destino. Para no desviarse de la ruta y no perderse, utilicen algún tipo de mapa. Lo más probable es que nunca hayas visto a adultos usar mapas en papel para orientarse en su trayecto. Es que hoy en día existe el GPS, un dispositivo moderno utilizado por muchos conductores. Por medio de la tecnología satelital, detecta la ubicación del vehículo y traza el camino a seguir todo de forma rápida y digital. No puedes usar un dispositivo como este para elegir los mejores caminos que debes tomar en la vida. Pero la Biblia está llena de consejos y pistas que son mejores que cualquier mapa o GPS. Te hace saber con claridad cada vez que vas por el camino equivocado. Y así como un GPS, vuelve a calcular la ruta cuando el conductor se desvía del camino. Sí, la palabra de Dios nos enseña a volver al camino correcto. Lo único que Él quiere es que llegues seguro a tu destino. Caminar con Dios y hacer lo que Él enseña constituye la garantía de que vamos al lugar correcto. Tú eres quien conduce el auto de tu vida y quien elige las curvas, los atajos y las avenidas que quieres seguir. Pero Dios siempre está listo para guiarte y llevarte con seguridad hasta el punto final. Esa entristece cuando decides viajar de otra manera, pero siempre está esperando que regrese. No importa en qué parte del camino te encuentres en este momento, recuerda que Dios debe ser tu único camino. Leamos una vez más el versículo. Juan 14.6 nos dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. El título de la matutina de hoy fue, La ruta correcta. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes. Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por... K9 7 Days Adventist Church and DR Ministries.